Gracias. En la cuarta ponencia nos vamos a trasladar a Montreal porque tenemos al director general del Barrio de la Innovación de Montreal, Damien Siles. Él nos va a descubrir las claves de este barrio surgido en el 2013 en Montreal. Saben que es una iniciativa liderada por cuatro universidades y que cuenta con el apoyo financiero de su alcaldía, también de los gobiernos provincial y federal y una larga lista de empresas. Así que, sin duda, es un trabajo y una experiencia interesante. Así que voy a pedir, por favor, Damien Siles, el buple. Es su turno. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias a la Fundación Creanta. Gracias a la Ciudad de Irún. Lo interesante cuando escuchamos a los presentadores hay la historia, la cultura. Montreal acaba de celebrar sus 375 años. Es muy joven para una ciudad. No tenemos castillos, cuatro millones de habitantes, hace mucho frío en invierno. Es la cuarta ciudad francófona de Francia. Una gran parte del PIB canadiense viene de Montreal y ahí se hablan 120 idiomas. Y es una ciudad donde la creatividad y la innovación siempre han sido dominantes. Es una tendencia internacional lo de los barrios de innovación. Lo más conocido es la Silicon Valley, que ya tiene 40 o 50 años de edad. A menudo hablamos de Barcelona, del barrio 22, ya que Barcelona se parece mucho a Montreal. Es una ciudad de agua, de costera, creativa. Y nos inspiramos en la creación del barrio 22 para ver cómo la ciudad de Montreal podría crear algo similar. Así que en el 2013, dos universidades, el McGill, la segunda canadiense y la 13 mundial, y una escuela de ingenieros canadienses, decidieron crear en el centro de la ciudad un barrio de la innovación. Y la base misma de este barrio era cómo podíamos conservar nuestros talentos y darles un terreno de juego para que trabajen y que las nuevas generaciones milenio y griega, ya que son muy voladoras, pues el mundo es suyo. Por tanto, se trataba de darles una identidad, una realidad que pudieran hacer suya. Ahora, en el barrio hay unos 30 proyectos. En el oeste hay un barrio muy rico y al este un barrio muy pobre. Con lo cual, lo interesante es ver la forma en que la innovación y la creatividad pueden unir estos dos polos para trabajar juntos. Las cosas importantes de las que hay que acordarse en el benchmarking que se hizo al principio, la primera que os va a sorprender es una decisión universitaria y no política que se tomó. A nivel político puede ser fantástico, pero la perenización y el tiempo y los cambios políticos hacen que a menudo los programas cambian cada tres o cuatro años. La escala universitaria es mucho más tranquila en su gestión porque no hay tantos cambios. Y la segunda cosa, que es muy importante para nosotros, antes hablaba de una zona de vida. No es una zona industrial, no es una zona comercial, es una zona de vida. Se come, se estudia, se duerme y se trabaja ahí. Y lo que queríamos hacer era democratizar y humanizar la innovación. Realmente somos un laboratorio de innovación urbana a escala internacional. Entonces, nuestra experiencia se basa en cuatro pilares, no solo la dimensión urbana y la industrial, pero también en el nivel social y cultural, sobre la educación y la investigación. Y también, por supuesto, sobre la dimensión urbana y la dimensión industrial. Funcionamos con una financiación al 60% privada, desde empresas, y al 40% que viene de organismos públicos de nivel federal y regional. Y hay una entidad de gestión. Hace poco dos nuevas universidades se juntaron a nuestro proyecto. Monreal es la primera ciudad universitaria de Canadá, con 200.000 estudiantes. Y es muy interesante ver cómo podemos trabajar con la cultura a nivel social y a nivel urbano. Y poder permitir a los profesores, ingenieros y estudiantes que viven allí, permitirles ejercer sus talentos. Con la génesis del barrio Innovación, esta génesis nació desde un boom económico. Efectivamente, nosotros no tenemos castillos, solo tenemos torres modernas. Monreal es una de las únicas ciudades, sin contar Nueva York, donde el centro de la ciudad está habitado. Hay restaurantes, hay personas que viven allí, y la calidad de vida es muy importante. Y queremos que la gente bajen de sus torres para participar de esta innovación. En la foto de la derecha es el barrio que acoge el nuevo barrio Innovación. Y ha habido edificaciones de más de 6.000 millones de dólares de inversión. Tenemos torres de oficinas y torres de pisos. Y creo que Amazon está buscando una nueva sede en América del Norte. Y Montreal se está posicionando para atraer a Amazon en su territorio urbano. No somos un campus universitario, somos una zona de vida. Se trabaja, se come, se duerme, se vive. Y tenemos una docena de incubadores universitarios en ingeniería, en juegos de videos. Monreal es entre las tres ciudades del mundo donde se desarrollan juegos video. Y por tanto, tenemos incubadores de empresas que trabajan y que proponen a los ciudadanos, a los estudiantes y a las universidades que quieren crear empresas, venir e instalarse en estos incubadores. Están, si tienen una gestión privada o universitaria, depende. La primera vez en Canadá, hemos instalado el primer laboratorio de vida, vida inteligente. No es solo la ciudad inteligente. La vida inteligente, la vida, el desarrollo de lo inteligente tiene que estar al servicio del ciudadano, de la vida. Y aquí tenemos una pequeña video. El proyecto es sobre crear el mayor laboratorio de la luz abierto en Canadá. Ericsson trae nuestro liderazgo tecnológico, nuestro conocimiento global de la evolución hacia las ciudades inteligentes. Y nos traemos, más importante, a nuestros personas que son muy apasionados por este proyecto. El Quartier Innovation es una zona de vida en el centro de la ciudad de Montréal, donde intentamos reunir las universidades, los ciudadanos, el sector privado, las startups y trabajar sobre la innovación. Queremos realmente hacer un laboratorio de experimentación urbana de un calibre internacional. VideoTron ame en el proyecto a varias cosas. Evidentemente, un réseo a la fin de la tecnología, el saber hacer detrás de este réseo. Y finalmente, la relación privilégiada que tenemos con los clientes, donde queremos obtener el feedback para modelar a los necesarios los servicios de la próxima generación. Nuestro contribución en el proyecto es de dos niveles. Primero, la pépinière de saber, de talent que vamos a poner en el proyecto, que sean nuestros profesores, nuestros estudiantes y también nuestros estudiantes. Nuestro contribución es utilizar nuestro campus como un lugar de experimentación. Lo que es interesante en el proyecto de innovación, es que nos dormimos, trabajamos, fiestas, 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 fiestas. Entonces, es realmente una zona de vida. No estamos hablando de una zona comercial o de una zona industrial. Inmediatamente, el beneficio de proporcionar un lugar para los empresarios y de la educación superior, para expresarse, aprender la tecnología y prepararse para el mundo de hoy y para el futuro. Vamos a ser los primeros en el mundo a desarrollar una nueva expertise para las aplicaciones del futuro. Son realmente servicios que van a venir a enrichir la manera en la que vivimos. Y es por eso que hemos dicho que es un laboratorio para la elaboración de la vida inteligente. Vamos a un laboratorio de vida inteligente. Es un proyecto al 100% privado, donde los artistas, si lo desean, podrán venir a probar productos, instalarse, etc. Entonces, hay un proyecto de reconocimiento facial y a partir de instalaciones en una parada de autobús, podremos ver qué actitudes tiene la persona que espera al autobús y cuál es su humor según su expresión facial. En los veces públicos, veremos qué actitudes tiene el usuario con respeto al agua, veremos lo que pasa con la luz. Y todo esto está abierto a las empresas y a las universidades, pero sobre todo está abierto al ciudadano. Podemos hablar de Cobaya, pero nos podrán dar ideas que llegaremos a desarrollar y trabajar con la comunidad de negocios para ponerlos en marcha. Durante tres años aplicaremos este sistema para poder proponer una humanización de los proyectos y pedir la participación de todos y de todas para llevarlos a cabo. Hemos abierto nuestra primera tienda de la innovación. Aquí voy a hablar de lo que se hace en Quebec, un poco mi lado promocional. Eso es la primera tienda. No hablamos solo de prototipos, pero enseñamos, exponemos productos que se fabrican en Quebec. Eso es un concepto que viene de Francia, de la ciudad de Laval. Y una startup puede exponer sus productos aquí. Allí tenemos una tienda efémera que es intinerante en la ciudad. Y eso permite democratizar, innovar y humanizar la innovación para mostrar al cliente, al ciudadano, cuáles son las posibilidades y que pueda ver, tocar y comentar los productos que ya están en el mercado. Os he traído uno que es muy sencillo. Es un pijama para un pijama de niños entre 1 y 5 años. Es un pijama inteligente. Si usted está cansado y no quiere contarle un cuento al niño, puede meter su teléfono, el teléfono inteligente en el bolsillo y el niño va a escuchar cuentos antes de dormirse. Y usted podrá hacer otra cosa. Y eso es una cosa que lo compré Google la semana pasada. Es un Smart Halo. Es una tarjeta interactiva que se pone en una bicicleta. Un mapa que tiene códigos de color, que permite saber si hay que girar a la izquierda o a la derecha, y que también controla los bioritmos. Es una barra de cereales blanda. Es muy buena. La podrías probar después. Y otro proyecto que funciona muy bien son lápices con especias. Entonces, lo afilamos. Aquí tengo un lápiz de ajo. No lo voy a afilar porque tiene su afilalápiz y lo puede tallar encima de la ensalada para distribuir las especies en los platos. Entonces, cambiamos de productos cada seis meses y nos desplazamos en las regiones. Quebec es un país muy grande y esta tienda se utiliza como plataforma de lanzamiento. Tenemos parte de los productos que vienen de Francia y llevamos nuestros productos quebequeses de Quebec a Francia. Y queremos, por tanto, ir hacia el siguiente. Hemos creado una plataforma, un sitio web que no es muy especial, pero es muy importante. Es un índice, un catálogo que repertoria las startups, las empresas presentes en el barrio. Y es muy importante para los que quieren invertir a nivel nacional y a nivel local. Y tenemos también acontecimientos que son QI y conexión. Cuando una empresa tiene un problema concreto, puede consultar a la comunidad para buscar procesos, ideas, etc. Entonces, aquí buscamos una forma de mejorar la relación al cliente de una empresa. Y las startups pueden vender sus productos en diez minutos para presentar sus productos delante de un jurado. Y entonces tienen una oportunidad de darse a conocer. Las matinales son cinco desayunos al año con la Cámara de Comercio de Montreal, donde presentamos los top cinco universitarios al público y a las startups. Entonces, es una reunión con excusa de un desayuno y presentamos cosas muy locas sobre música. Por ejemplo, un ingeniero que está preparando un oído biónico que no se dirige a los sordos, sino a las personas que oyen muy bien y que permiten quitar los ruidos parásitos de un restaurante, de una sala. Y se puede una persona aislarse y concentrarse sobre un solo sonido y recargar baterías. Entonces, en junio hemos abierto el primer espacio fábrica. Cuando hablamos de FATLAB, muchos artistas utilizan este tipo de entidades. Tenemos 19 máquinas de mando numérico y es una cooperativa. Entonces, uno puede alquilar su espacio de trabajo, que puede ser el caso de una pequeña empresa que no puede hacer sus prototipos. También hay un ingeniero que está ahí y una empresa puede venir y trabajar una hora, un día, una semana. Está abierto a los artistas, a los estudiantes y a las empresas, por supuesto. Con Google hemos abierto la primera casa del programa libre, del software libre, el ECOFAB también, para democratizar todo lo que es impresoras laser, corte laser, para que los artistas, las empresas y el público en general tengan acceso a estas tecnologías. En Montreal hemos hecho una cumbre de innovación, el año que es una cumbre sobre creatividad que se hace cada año en Montreal. Y a nivel social y cultural tenemos un socio que renovó una iglesia. Aquí a la derecha veis que la iglesia ahora es un centro de acontecimientos y a la izquierda la iglesia también tiene espacios para incubador de empresas. Y entonces estamos abiertos a los proyectos más audaces, más locos. Y como antes la persona anterior hablaba de innovación abierta, de crear también a nivel social, a nivel cultural y crear un cierto caos para poder trabajar y ir adelante. Voy a hablar ahora de Agropur. Agropur es el primer productor de lechero canadiense. Tienen una sede social muy bonita en la periferia de Montreal y hemos decidido trabajar con ellos para crear el concurso internacional de productos lácteos. Lo hemos abierto al público a nivel mundial y hemos recibido 75 proyectos, de los cuales cuatro se seleccionaron. Los cuatro han recibido una beca de 75 mil dólares para elaborar los productos lácteos del siglo XXI. Y va del tiramisu de yogur hasta un helado en forma de triángulo que se puede cortar con un papel, etc. Es todo bastante audace. La idea era no quedarse en el laboratorio, sino trabajar en el terreno, comprar, tocar, mirar y hablar con los ciudadanos, con el público para lograr una innovación abierta. Hemos firmado un acuerdo con la región de Valonia, en Bélgica, para un intercambio de startups culturales y tecnológicas. Otro ejemplo de innovación social muy importante es el proyecto Reconnect. Como cualquier ciudad grande, tenemos problemas de itinerancia y de transportes. Y hemos construido una nube social porque muchos agentes sociales pasan 30 o 40% de su tiempo en rellenar papeles para los sin hogares, por ejemplo. Y con este sitio web, esta plataforma, pueden ahorrar mucho tiempo y dedicarse a ayudar a estas personas de verdad. Esta aplicación funciona bien y estamos extendiéndola a otras ciudades como Vancouver. Eso funciona. Otros proyectos que vienen abajo, el Centro de la Urbanidad, que se abrió en mayo de este año. Es un centro de innovación. Hemos abierto la Casa de la innovación social, que será un medio muy importante para nosotros para poder trabajar con la gente, trabajar con los ciudadanos, para ver cuáles son las formas para incluirlos en este proceso de la innovación. Arriba el coche eléctrico, el Instituto del coche eléctrico se acaba de abrir en Montreal. Michelin ha abierto su primer centro en América del Norte en Montreal. Entonces, es una zona de ensayos con coches sin chofer, etc. A la derecha, el espacio que va a ser el mayor incubador de Montreal. Arriba la Escuela de Creatividad, que abrió en septiembre. Y arriba a la izquierda es un incubador de artes culturales e industrias creativas, que es un edificio de 1880, pero que no tiene mucho valor. Pero la idea era un poco mantener el patrimonio construido y utilizar la fuerza creativa de los jóvenes, de la juventud. Porque para nosotros es una condición obligatoria, cómo crear un terreno de juego y democratizar la innovación. Y para terminar, aquí, si queréis ver un poco lo que hacemos, tenéis aquí los datos. Y para terminar, diría que el laboratorio de experimentación urbana, lo que queremos hacer es un espacio donde los turistas van a venir lo que se está haciendo en Montreal. Pero, sobre todo, que vengan los ciudadanos, las empresas y los millenium, las empresas y la generación Y, que para nosotros es muy importante. Es una generación que tiene la suerte de poder viajar, de tener una educación y de tener una capacidad de desplazamiento muy alta. Y, entonces, para nosotros ver cómo la vamos a fijar y amplificar la riqueza de la ciudad, es importante. Bien, os invito a visitar Montreal y os enseñaré estos lugares con mucho gusto. Gracias. Gracias.